Saludos desde el punto de encuentro aquí en Expolite, celebrando 25 años de aniversario. Muchas felicitaciones a Expolite y ahora conmigo tenemos un invitado muy especial que viene de parte de Contexto Media Group, mi amiga Tatiana, le mando un saludo muy especial. Y con nosotros se encuentra Leo Anaya y hay un tema interesantísimo que queremos ansiosamente de escuchar de él que se llama Aburridos. Cuéntanos y bienvenido. Gracias, muchas gracias por tenerme acá. Aburridos, la mayoría de mis canciones vienen de vivencias de cosas que me han pasado. Yo no nací siendo cristiano y yo me convertí en género hace aproximadamente unos 7 años. Tengo muchos amigos que no son cristianos. Yo un día estaba conversando con uno de ellos y me decían, pero es que, usted es como aburrido ser cristiano eso. Y yo le estaba explicando el no, no, tú tienes que darte cuenta de todas las cosas. Inclusive les enseñaba los servicios de la iglesia en la que asistía y de ahí el señor me puso en el corazón esa inquietud y empecé a escribir y salió aburrido. Aburridos habla de lo tremendamente divertido que es estar en los caminos del señor. Amén, aleluya, porque así es. Somos gente alegre y el gozo siempre muere en nosotros. Y habla de todo eso, de cómo nos gozamos, de cómo bailamos en la provincia del señor, de cómo hacemos todo tipo de música, todo tipo de música, porque todas las cosas son creadas por Dios y para Dios y todos los ritmos son creados por Dios y para Dios. Y aburrido es una fusión de muchos temas. Aburrido tiene cumbia, aburrido tiene blues, aburrido tiene reggaetón, aburrido tiene calipso, que es un sitio de la música de donde yo soy, en Venezuela. Ay, qué lindo. Un saludo al país de Venezuela. Estamos orando por Venezuela. Amén. Amén. Y estamos conscientes de lo que está pasando en ese país y nos paramos en la brecha por nuestros hermanos. Amén. Amén. Pues Leo, cuéntanos un poquito sobre la producción. Tiene muchos temas más. Sí. ¿Cómo surgió la producción? Bueno, este es mi primer disco. Tengo un año aproximadamente haciéndolo. Este... Me atreví a cantar porque toda mi vida he sido percusionista y músico baterista. Y bueno, cuando Dios le pone a uno un deseo en el corazón, uno tiene que ser obediente. Este... Muchos amigos míos me han ayudado a ir a ellos. Músicos que son músicos de... de profesionales, de alta. Amigos míos que me han ayudado a hacer el disco. Así, el disco de colaboración. Solamente Dios puede hacer posible juntar esa cantidad de músicos tan bueno. Hay ocho temas. Hay uno de los temas, que es el único tema que no he escrito yo, que está escrito por uno de los más grandes compositores venezolanos, que se llama Jorge Luis Chacín. Que ha compuesto temas para el tema que son La Rosa, por la filina, y para muchos artistas. Y es un tema cristiano. En ese tema fusiono la música venezolana con el pop. Wow, qué lindo. Es un disco de fusión. No tiene un estilo definido. Si me preguntas cuál es el estilo de Leona, yo tendría que decirte que es un estilo de... de fusión. Yo fusiono todos los ritmos, agarro todos los ritmos, los meto en una licuadora y de ahí sale... Hay para todos los gustos, ¿verdad? Y toda la realidad. Sí, hay estos boleros. Qué lindo. Hay un bolero que se llama Serenata. Porque Serenata es una serenata de nuestro señor. Wow. Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y traernos esta producción llena de diferentes ritmos para todas las edades. Leo, ¿a dónde se puede conseguir esta producción? Está en todas las plataformas digitales, en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en todas las plataformas digitales está disponible. El video Lyric de Aburridos está en YouTube, ya. Y ahí pueden conseguir toda la música y pueden ir a mi sitio web, que es www.leoanaya.com ¡Ay, qué lindo! También lo van a poder escuchar a través de OVM Radio, tu emisora en línea favorita. Muchísimas gracias, Leo, por estar con nosotros. Esta es tu casa. Siempre vas a estar bienvenido. Y, obviamente, seguimos escuchando de Leo Anaya. Gracias a ustedes. Gracias por tenerme. Muchas bendiciones a toda la gente de OVM Radio. Bueno, ya saben, son bendecidos. Hasta la próxima.